Vamos al cajero, sacas el dinero, pillamos 200 pastillas en un par de noches, ¿qué hacemos? La vendemos. Eso sí, siempre conocidos, claro. Yo se nos pillo a Sonia a 250 y la vendemos al doble. ¿Y si nos pillan como achente? Pero si hay un montón de gente que vende pastillas y no pasa nada. Ya, joder, pero es que el dinero que tengo es para pagar la matrícula del próximo curso. ¿Lo vas a hacer o no? La vida hay que vivirla a tope, tío. A tope. Porque mi mejor amigo quiere irme contigo de vacaciones. Y de puta madre. Y este Milano hace lo que nos haga de los cojones. Todo. Tú y yo. Todo. Todo. ¿Por qué me miras así? ¿Yo? Yo no te estoy mirando de ninguna manera. Halo por mí.